Las voces que marcaron una generación. José Martínez Guaidó y Alexis Martínez en Juventud Global. 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 Crónicas de Juventud Global Nace Robin Trower en Londres en 1945. Fue guitarrista de Prockham hasta 1972. Su sonido siempre ha girado alrededor del blues rock y el rock duro. Está considerado uno de los grandes guitarristas eléctricos. Robin Trower es un virtuoso que comenzó su carrera en la década de los 60. Ha sido referencia para varias generaciones en el mundo del rock y del blues, destacando su uso de la distorsión y su estilo Hendrixiano de interpretación. ¡Suscríbete al canal! 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 El tiempo es una palabra, que se enciende y que se apaga, que ni se tiene ni se atrapa, que no se gira ni se para. El tiempo no se detiene, sabes que ni se compra ni se vende, sabes que no se coge ni se agarra, sabes que se le odia o se le quiere. El tiempo no se le habla, ni se escucha ni se calla, pasa y nunca se repite, ni se duerme y nunca engaña. Un beso dura cuando dura, un beso lo sabes, un sueño dura cuando dura, un sueño lo sabes, el tiempo dura cuando dura, un sueño lo sabes, el tiempo dura cuando dura, un sueño lo sabes, un sueño dura cuando dura, un sueño lo sabes, el tiempo dura cuando dura, un sueño lo sabes, el tiempo dura cuando dura, un sueño lo sabes, el tiempo dura cuando dura, un sueño lo sabes, el tiempo dura cuando dura, un sueño lo sabes, el tiempo dura cuando dura, un sueño lo sabes, el tiempo dura cuando dura, un sueño lo sabes, el tiempo dura cuando dura, un sueño lo sabes, el tiempo dura cuando dura, un sueño lo sabes, el tiempo dura cuando dura, un sueño lo sabes, el 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 sueño lo ¡Suscríbete al canal! 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 Figuras imprescindibles Protagonistas de la Humanidad Américo Vespucci fue un navegante italiano cuyo nombre originaría la denominación del continente americano. Su tío paterno, Giorgio Antonio Vespucci, tuvo a su cargo la educación del joven. Lo formó en las enseñanzas de Aristóteles, Ptolomeo y Estrabón sobre astronomía, cosmografía y geografía. Vespucci fue el encargado de decir a la vieja Europa que las tierras halladas por Colón no eran las asiáticas, sino que formaban parte de un nuevo mundo. Por esta razón, el cartógrafo Martin Walsh Müller, en su mapa de 1507, acuñó el nombre de América en su honor como designación para el continente. Américo Vespucci murió sin conocer los efectos de su revolucionaria noticia, la póstuma gloria derivada de ese bautismo casual para él y para su linaje. Américo Vespucci 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 Música 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 Juventud Global Música e información A comienzo de 1820, Hans Christian Huersted advirtió de forma casual que la aguja de una brújula colocada en las proximidades de un hilo conductor por el que circulaba una corriente eléctrica se desviaba. Repitió incesantemente estos experimentos con pilas más potentes y observó que la aguja oscilaba hasta formar un ángulo recto con el hilo y con la línea que unía la brújula y el hilo. Huersted demostró poco después que el efecto era simétrico. Se establecía así la conexión entre los fenómenos eléctrico y magnético. Este descubrimiento fue crucial en el desarrollo de la electricidad ya que puso en evidencia la relación existente entre ambos campos. Escuchas Juventud Global Música 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 Esta es Juventud Global Música 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 Y la leyenda se hizo música Crónicas de Juventud Global En Fort Worth, 1930, nace Ornette Coleman Saxofonista, trompetista, violinista y compositor Figura fundacional de la vanguardia jazzística Sus innovaciones en el ámbito del free jazz Han sido tan revolucionarias como fuertemente controvertidas Inspirado en sus orígenes por Charlie Parker Comenzó a tocar el saxofón alto a los 14 años Y el tenor dos años después Coleman creó una música que influiría enormemente En muchos de los grandes improvisadores de los 60 John Coltrane, Eric Dolfi Y la mayor parte de los intérpretes del free jazz ¡Gracias! 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 Juventud Global con el registro musical del milenio pasado Les presentamos las número uno para el 9 de marzo, 1963 The Four Seasons Walk Like a Man 1968 Paul Muriart, Love is Blue 1974 Terry Yards, Seasons in the Sun Para 1985 Ario Speedwagon, Can't Fight This Feeling Número uno en 1996, Mariah Carey y Boys to Men, One Sweet Day También para 1991 estaba Mariah Carey con Someday 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 The one you gave away will be the only one Someday, Someday Someday Oh yeah Yeah You're about to be wishing for me Oh For me, 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 yeah, yeah Oh yeah Hey baby You're about to be wishing for me Someday, Someday Som, Som, Someday Yeah Yeah Oh yeah Oh yeah Oh yeah Oh yeah Oh yeah Juventud Global Oh yeah 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 ¡Gracias! 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 inocución, José Martínez Guaidó y Alexis Martínez Jumper Club Global